La red nos brinda la oportunidad de estar más conectados que nunca, de comunicarnos con personas que viven en cualquier rincón del planeta, de recuperar el contacto con conocidos a los que perdimos la pista, de conocer gente con la que compartir conversación, inquietudes, aprendizajes y aficiones, de tener más amigos que nunca, más de los que hubiéramos podido imaginar y más de los que el contacto físico nos hubiera permitido mantener en cualquier otro tiempo. Sin embargo, el grado de exposición pública que presenta la red puede repercutir en hacernos más vulnerables. Vulnerables a las opiniones de otros y a una reputación digital que no siempre depende de nuestro comportamiento objetivo. Por otro lado, la rapidez de las comunicaciones y su diversidad puede llevarnos a la expresión inexacta, impetuosa y poco reflexiva de nuestras opiniones, ocasionándonos conflictos y problemas. En el listado de grandes urgencias sociales, comienza a ganar fuerza la necesidad de gestionar adecuadamente las emociones derivadas de las relaciones virtuales, de los contactos generados a través de la red y los comportamientos que reflejamos en los entornos digitales. Mi nombre es Usep Pastrana y desempeño mi actividad en los ámbitos de la comunicación, el e-learning, las alfabetizaciones múltiples y la cultura en red. Te voy a acompañar a lo largo de esta experiencia de aprendizaje que lleva por título Gestión de las emociones en la red y que promueve el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Reflexionaremos sobre la necesidad de una gestión positiva de las emociones que se suscitan en las interrelaciones que tienen lugar en los entornos digitales y la sobreexposición que en ocasiones conlleva. Hablaremos sobre la creciente dependencia de una parte de la población de alcanzar un pretendido o cierto éxito en las redes sociales, traducido y simplificado a una cosecha de likes, de tuits o me gustas y al número total de amigos y seguidores. Repasaremos los potenciales rasgos de frustración y pérdida de autoestima que pueden derivarse de la percepción de nuestra situación en comparación con el éxito social de otras personas de nuestro entorno y revisaremos las consecuencias de todo ello en nuestro comportamiento social en las comunidades virtuales. La realización del plan de actividades contribuirá a que puedas alcanzar el nivel C1 de la competencia 4-3 Protección de la Salud del Área 4 Seguridad del marco común de referencia de la competencia digital docente. Además, al completar satisfactoriamente esta experiencia de aprendizaje, conseguirás una insignia digital como reconocimiento del aprendizaje desarrollado mediante la realización de las diferentes acciones formativas propuestas y que podrás almacenar, gestionar y mostrar desde la mochila insignias INTEF. Te espero en el entorno virtual de aprendizaje y en las redes sociales para aprender juntos a gestionar en positivo nuestras emociones en los espacios digitales.